Sigo buscándote a toda hora, en cada instante, en cada espacio Sigo anhelándote, pero la ilusión de ti se aleja otra vez Aunque todo parece perdido, este amor encontrará motivos Sé que pudiera llegar a ti Si pudiera detener el tiempo En el justo momento en que me miras y no sé decir que no Sé que nuestro amor fuera perfecto Melodía hermosa al besar tu boca Dime cómo hacemos esto realidad Navego en la deriva noche y día y mis pensamientos giran y giran Aunque todo parece perdido, este amor encontrará motivos Sé que pudiera llegar a ti Si pudiera detener el tiempo Era el justo momento en que me miras y no sé decir que no Sé que nuestro amor fuera perfecto Melodía hermosa al besar tu boca Quiero estar contigo, ser tu alegría Estar siempre a tu lado, ser tu compañía Sinfonía de amor Cuando estás conmigo fluye la energía Al sentir tu piel, tu mano en la mía Creando el mundo de los dos Si pudiera detener el tiempo En el justo momento en que me miras y no sé decir que no Sé que nuestro amor fuera perfecto Melodía hermosa al besar tu boca En el justo momento en que me miras y no sé decir que no Si pudiera detener el miedo, tu Dios me miras y no sé decir que no No te voyas y no sé decir que no Y ni lo que yo he dicho En el justo momento en que me miras y no te voyas y no te voyas En el justo momento en que me miras y no me miras y no te voyas Gracias.